Bueno, yo estoy grabando. Buenas chicos, bienvenidos a otro nuevo video de Elder Reign. Ahora vamos a tocar la parte 6 del tutorial. Está hablando la tía, mira. Vamos a ir hacia acá. Me saltó una zona de todo esto. ¿Qué pasa con esa zona? Bueno, esa zona en mi primer run. Yo fui, si no me equivoco, a nivel 30. Que bueno, ahorita estamos 44 pues, ¿no? Es una zona... Es una zona para hacerlo... Bueno, lo hice incluso antes del castillo. Un mensaje que nos deja el señorito que estaba acá. Ya, como dije, tenemos varias zonas por hacer. No sé a cuál ir primero, pero bueno. Vamos a ir a... Acá está el sentinel ese. El que nos tenía de hijos. No sé si lo puede matar. Pero ya estamos a nivel. Vale. No sé si lo puede matar. El golpe da bien. Y... No sé si lo puede matar. ¡Suscríbete! ¡Cuidado porque nos puede pegar! ¡Muerto! ¡Es un jefe inicial! Pero como digo, es para... Soy un poco abusivo Podríamos ir a dos zonas, no sé De hecho, vamos primero Siguiendo la quest de Arrani Ya, si no me equivoco es por acá A ver... Esta parte era la del dragón, ¿se acuerdan? Que encontré una hoguera antes del dragón Acá lo van a ver, mira Es una buena forma de vengarte del sentinela que te he tenido, le dijo un buen tiempo Ya... No, me equivoqué Ya, esta de acá Me equivoqué Disculpen, disculpen Ando medio... Incluso se me acaban de caer los... Ya... Como pueden ver, para que se guíen Acá está el dragón Incluso... Lo voy a matar El señorito ese te quiso demasiado... Hay que llegar rápido Y le pegamos unos toques Y me mató Me mandó... Me mandó a platinar Spiderman, señores La idea era llegar y pegarle unos toques antes de que... Haga ese giro Es que el problema de nosotros es que no tenemos el... Pero que pesado... En serio... Vamos a usar magia nomás Vamos a usar magia nomás Eh... No le bajo nada Acá no cogemos Hay que mantener el... La batalla... A distancia Hay que evitar su fuego Nada... Hay que tener cuidado porque... Hay demasiados monstruos y... Los podemos... Terjequear... A los otros Nada... Hay que tener cuidado porque... Hay demasiados monstruos y... Los podemos... Terjequear... A los otros Le damos un par de golpes y... Y... Nos vamos... Y ya mató a la invocación... Es en serio... Yo creo que los dragones están pensados para matarlos eh... A caballo nomás... Nooo... Este... Nos vamos... Y venimos por acá... Cuidado... Tengo que poder con los ataques... Cuidado... lay cuidado con los ataques... Ese ataque es el más peligroso, es el que me mató. Un corazón de dragón, ya, ahora para ubicarme en donde estaba, ya, ya, igual tenemos que ir de frente, porque no hay pierde, pues, ¿no? Tenemos que ir de frente. O sea, es de la vera, de acá van de frente nomás. O sea, no hay pierde. Ahora, cuando estamos acá, aunque haya visitado, seguimos de frente, porque no, aún no nos sale la opción del mapa. Tenemos que llegar más o menos allá, donde está ese árbol. O sea, no nos sale la opción del mapa. La verdad, ni siquiera yo sé si estoy yendo por el camino correcto. Yo solo estoy subiendo mi instinto. Pero creo que sí. Yo creo que hay acá. Ah, caballeros que atacan a la champa. Antes de llegar ahí, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos un ítem, ¿qué será? Este ítem del cuco, por 5, no sé qué será, sinceramente. Vamos a descansar y vamos a subir un nivel. Vamos a seguir subiendo la mente, sinceramente. Ya verán por qué le estoy subiendo la mente, a ver. Ahora, déjenme al toque acordarme. A ver, si no me equivoco, es... Creo que es por aquí, a ver, déjenme ver bien este mapa. Yo incluso hice una captura de imagen de mi otra partida. A ver, esta es la academia. Esta es la academia, acá tenemos una isla. Es exactamente a... Acá tenemos que llegar nosotros. Ya. Estamos lejos. Eh, disculpen. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, de hecho, no... No hemos perdido. Ya. Ya he marcado el punto, ya, ya. Ahí está el punto. Ya está, el dragón de frente. Es como se llama... Incluso vos... Te ves, vaya a cortar la anterior parte. O sea, deje el amor... O sea, deje... La pelea con el dragón y lo demás lo corte. O sea, bueno, ya... Digo, he subido un nivel. Le he subido inteligencia. Y bueno, eh... Me he perdido... Por otro lado, ya. Acá hay un punto de gracia. Hay que intentar de... Cada vez que se dé un punto de gracia, activarlo. O sea, es bueno porque, como se llama así, siempre te... Te ayuda. No vamos a avanzar más la historia porque... Bueno, vamos a hacer quest... Este y el otro capítulo. Si no me equivoco. Unos quest para... Poder sacar los finales. Bueno, para los usuarios de PC... Si siguen... Esta guía... Pueden sacar la... La cuerda de Rani... La... La primera... Pues... Es solo para... Pasar la historia. La tercera... También la voy a explicar. Y bueno... Para los usuarios... De... De... De Playstation... Voy a indicar... En qué parte deben hacer sus save... Para que puedan... Para que puedan sacar sus... Sus trofeos. Bueno, bueno... Porque algunos... Solo quieren sacar el trofeo... Y sinceramente les da... No sé qué pelear con... Con todos los jefes otra vez. Incluso... Lo pueden hacer sus save... Después de matar al jefe final. Bueno, sigo mostrando... Eh... Bueno... Para los que no han visto... Este es mi build... Nivel 48... Eh... Soy... De inteligencia, destreza y mente. La mente es más... Para memorizar hechizos... Ya todo averiguando. O sea... Para no decirles una cosa por otra... Y mira... Y justo aquí está el mapa. Nosotros tenemos que ir... A este lado acá. Entramos por este lado... Y justo... Acá... Tenemos que ir. Entramos y encontramos a un... A un gigante. Y bueno, la siguiente zona... Es mucho más difícil que el castillo. Pero creo yo que estamos en... En un nivel adecuado para... Tengo un nivel adecuado para... Tengo un nivel adecuado para... 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 Para este de acá pues, ¿no? Ya ve, ya ve... Cuidado. Habrá que tener bastante cuidado. Con esto. Aún no podemos porque... No podemos parar porque si paramos... Nos van a... Nos van a llover las espadas. Ya han visto que me ha llovido una. Llegamos al punto de gracia. Llegamos al mansión Caria. Vamos a tener cuidado acá. Vamos a tener cuidado acá. Uau. No sério. Como le para... No me traparon. Hay que tener... Hay que tener cuidado con sus ataques de... Ya. 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 Ya está muerto. Bueno. Como ya lo dije. Hay que tener cuidado con... Con estas manos. Son demasiado rastreras. Eh... No son tan... Los ataques mágicos que no le afectan tanto. Y bueno, pues no, no... A ver si invocamos a nuestro amigo que nos ayude un poco. Cuidado con las manos. Cuidado con las manos. No, hermano. Me abandonaste. Esos enemigos están para... Para pelear a Melee más que nada. Incluso ahí vieron que a Melee les hago mucho más daño que con magia. Y bueno. Ese enemigo... Te lanza eso y te da. Estamos muertos. Ya. Estamos cerca. Estamos cerca. Llegamos a un punto de gracia. Acá... Eh... Si se puede atacar. Bueno, pensaba que no se podía atacar en este punto de gracia. Porque yo... Si más no me acuerdo... No se podía. Pero bueno. Ya se puede atacar. Se puede atacar. Ya... Acá... Acá hay que tener siempre cuidado con todo. Acá los enemigos son invisibles, así que... No se puede atacar. no hay que evitar nada. No hay... Ya se puede atacar... No hay... No hay que Penn. No, el camino era por atrás No, creo que por acá hay un ítem que nos va a ayudar Bueno, no ayuda en nada este ítem Sinceramente este ítem hay en todos lados Pero valía la pena intentarlo Bueno, les recomiendo que corran nomás porque Muerto No se queden a pelear porque sinceramente van a seguir apareciendo No son fantasmas Sigamos Pasamos el Una de las partes más difíciles para mí Y bueno, llegamos a esta hoguera Creo que esta hoguera es la del Esta madre no le doy, ¿en serio? No le doy ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que tener cuidado por frente abajo, porque lanza muchas magias Se ha matado Bueno Me he volvido a matar, pero sinceramente no está difícil Solo que voy a dejarle el timing y bueno, no tenemos punto de gracia cerca Pero antes de volver a ella, vamos a intentar llegar a un punto de gracia Y creo saber a cuál podemos llegar, pero vamos a hacer esto Saltamos acá Saltamos acá Y van a ver por qué voy a ir al punto de gracia Ah, le di otro intento antes de grabar esto La verdad no hay mucho por acá Mucho que nos puedan ofrecer Recipiente rajado, no hay nada Acá hay algo interesante Ahorita lo van a ver Vamos a encontrar Bueno, lo que pasa es que como ese también es mago Ya saben Los magos acá tienen una protección mágica Como que Nuestros ataques son muy débiles contra ellos Cojan este y lárguense No queremos que estas ollas Nos compliquen la vida ¿De dónde quería llegar? Quería llegar acá Creo que era por acá No No La 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 panocla Ahora todos me van a tarjetear a mí Bueno No ha cogido un buen ítem Ay, ¿es en serio? Ya, acá que ya llevo yo Bueno Este es el punto de gracia más cercano Voy a replantear la estrategia Bueno, este no me sirve ¿Este qué es? Voy a llevar este Ah, ya, otra cosa Frascos Asignar Ah, ya Agregar, cargar a frascos Porque tenía uno de más Y le voy a dar 4 o 5 Está bien Pero por el momento van a ser 4 o 5 Creo que con eso ya sobrevivimos Porque lo que me faltó Era curarme Al final he estado con A un golpe Tanto el jefe y yo Y bueno, el jefe Me lanza Me lanza Una magia De Así de Una magia Expansiva de zona Y sinceramente Me Si hubiese tenido Yo creo que Un poco más de vida La madre Hablando de vida Mira Yo creo que si hubiese tenido Un poco más de vida Le Le hacía Y me mató A la primera Pues Bueno Y también Que Hay que ver Que el de afuera Me ha golpeado Y ya perdí Mi 9000 almas Que estaba en ciudad Por ella Wow Medio Oh ¡No! 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 ¡Ale! ¡Lo mató! ¡Lo mató la invocación! ¡Lo mató la invocación! Ahí estamos Bueno, en sí tomó cuatro intentos porque, sinceramente, mucho fail Como dije, hay que estar pendiente Bueno, no que la invocación lo mate, pues, ¿no? Hay que... Bueno, la invocación es tanque Es una invocación tanque, pues, ¿no? Es una invocación que te va a matar todo Amigo, te puedes regresar a tu mundo Muchas gracias Es una invocación tanque La cual nos va a ayudar, bueno Ya, pues, es tanque, pues, ¿no? Y, bueno, y aparte que baja bastante Nos va a ayudar demasiado con el jefe de acá Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es sólo ¿Cómo se llama? Escapar, nomás Ya Asignación de frascos Siempre me olvido Frascos Asignar carga de frascos Acá la dejamos en tres, seis Ya creo que con tres suficiente la parte que tenemos la de Ectoplasma Acá en la siguiente zona vamos a encontrar un dragón No hay que matarlo porque sinceramente el dragón va a padecer O sea, eh... Cuando llegue a la mitad de vida el dragón desaparece Tampoco vamos a ir a esta torre A la... Ya Estamos acá Acá hay una torre acá hay otra y acá hay otra y por acá hay otra Tenemos que ir a... A esta no podemos ir Esta es la torre para... para la quest final de... de... ¿Cómo se llama? de... la chica esa Acá le vamos a poner, eh... Cueva le vamos a poner ya que... Tenemos que regresar más adelante que es para la... la quest de Rani Es... Ya la parte final que de la quest de Rani Ahorita vamos a matar a este a ver que nos da Niebla gelera O sea, para... aplicar efecto congelante Y ahora lo que nosotros vamos a hacer vamos a ir a cualquiera que dé esta dos No me acuerdo cuál es exactamente Es la del medio Pero no sé exactamente donde está Mira, justo acá cayó el... la marca Entonces como a esta no es Es la que está acá La de Argiva Y acá lo podemos ver Entonces tenemos que pasar del dragón porque sinceramente, eh... Nosotros... Entramos ahí y el dragón se va Porque es el dragón de la chica a la que vamos ahí a ver ¡Auuu! ¡Dragón de...! Ya, seguimos nomás No se preocupen que el dragón ya no se va a hacer nada Para el desbloquear uno de los tantos finales que... te ofrece el juego este es el camino que tenemos que seguir Este es el segundo final Bueno, son cuatro finales pero... solo tres piden logros Bueno, tampoco sé si... si estoy grabando pero ojalá que sí ya que... un... una vez en... ya les conté que me pasó que me... según yo me puse a grabar media hora y... y no había grabado nada pero felizmente fue al inicio del juego nomás y después de... de matar a un boss no grabar es muy feo y acá la vamos a encontrar a la niña Renna por dos no pretendido ninguna razón... quizás tan intrigante que... darás te enterros en mi yo soy la broma Ranie me este harto luego y buscándose por la llanta que para algún día podré un día la toda de la realidad yo entiendo que eres una rist pero necesito tanto de los... me anticipo Ya Ahí bajamos El dragón sigue ahí El dragón se va, van a ver, no es que se quede ahí Se va y de ahí ya no... ¿Qué tenemos al gigante que...? Ya, conversamos con él Conversar con él, no se preocupen Ya Mi nombre es Blythe Feliz de haberte abierto Bueno, estoy situado en Limgrave ahora mismo La ciudad eternal de Mnokron, está en algún lugar en el bosque Estoy planeando ir abajo, a través del well En el misto, ver si no puedo encontrar la calle Y... Ya Hablamos con él Creo que no podemos salir A veces no podemos salir Ni siquiera el dragón se puede acercar a nosotros O sea, estamos sanos y salvos Bueno, no sé de cuánto tiempo les gusta que duelen los videos Porque sinceramente a mí, una hora como que... Me cansaría Pero sigamos Sigamos con la quest de Rani A ver Voy a conectar un toque el mando Aunque sé que hace un poco de ruido Pero... Bueno, voy a ver cómo se soluciona Porque ya llevo tiempo sin... Solucionar eso Ah... I shall soon enter my... And it will be some time This doll's body is not without it Still... I look forward to the good... I shall soon... And it will be... I have high look for... Ya... Después que te dice eso Bajas, descansas en la hoguera Y ya, ya está ya Ya puedes irte otra vez a tu... Ya veo que se fueron todos Incluido el dragón O sigue acá O sigue acá el dragón Ya, a ver, un momentito Quiero... Quiero ver cuánto tiempo vamos Depende de cuánto tiempo vamos Les digo si continúo acá O... O nos vamos ya al... A la otra Bueno... Eh... Vamos... Un aproximado de... 40 minutos Eh... Ya... Ya podemos salir El... El dragón sigue ahí Me troleo En mi primera partida Estoy seguro que... El dragón se fue Ah... Vamos... Vamos a rodearlo Y vamos a ir por acá Y vamos a ir por acá Tengan cuidado Por donde saltan Eh... Vamos a seguir con la quest Terraní Sinamente Estos monstruos que son... Magos Son más difíciles Porque son... Un poco inmunos a las magias Que si... Bueno, eh... no sé si hay algo acá pero creo que a Necron podemos llegar después de vencer a Radom pero todavía no vamos a vencer a Radom, a ver... Necron, DBI está... a ver si tienen acuerdo a ver... voy a ir primero ahí, eh... a ver... bueno amigos iremos a la zona que le digo a ver lo voy a marcar en el mapa para tener una ubicación exacta de la zona porque como se llama... no me acuerdo sino que estuve... ¿Ves en serio? a ver... Electroplasma Electroplasma sirve para fortalecer algunas cosas como recuperación de vida eh... te fortalece también la defensa, ya... yo voy a adentrarme por acá en cualquiera de esos dos puntos, el uno o el dos voy a encontrar demasiados osos como les digo, eh... pueden ir investigando no es necesario que... esperen el... los videos para que... bueno... investiguen ya... 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 pero justo por acá había algo que nos interesaba y... y lo que nos interesa está acá acá está esto... esto de acá es... Electroplasma eso lo podemos... eh... poner para... que nos de mejoras ya entramos acá y bueno y vamos a investigar esta zona es un pozo demasiado grande eh... tal vez no la investiguemos toda... este video tal vez... investiguemos esta y bueno la... la otra mitad investiguemos otra parte de... del juego y... ¿cómo se llama ahí? está en la... sexta creo séptima al octavo no... no vayamos al... general random y desde el general random no vayamos al necron y recién de... después de... no... ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? machuqué L2 de la nada se machucó L2 de la nada no... efe pues... ah... esos... esas cosas no me gustan esas cosas no me gustan ya bueno... no sé... pero estaba de la nada... ah... viendo... ¿cómo se llama? bueno... tampoco voy a... cortar esa... esa pequeña parte pues ¿no? o sea... tampoco... digo... estaba de la nada... eh... el mando estaba quieto y... lo fui a agarrar y... el L2... o sea... el que te hace... el... el ataque... especial... se apretó y... fíjese... fíjese... ah... esperar a que sube el pozo... bueno... es lo que tenemos que hacer... ah... yo estaba tomando mi agua... he... he ido a agarrar el manto después de tomar mi agua... y casualmente veo que... hace esto... esto y... adiós... muerto... ah... pueden ver... ah... eh... la build... es nivel 48... yo tengo 10.000 runas... yo no necesito... el siguiente nivel es... tres... trece mil novecientos setenta y cuatro... eh... tengo... ímpetu... mente... eh... bueno... es una build de inteligencia... destreza y mente... con un poco de... ímpetu... tolerancia... por eso... por eso... no quería... morir... porque... han visto cuánto demora en subir... ahora van a ver cuánto demora en bajar... creo que... lo que nos queda de vídeo... se va a ir ahí... y así ya bueno... por lo menos en... en el siguiente episodio... no vamos a perder... ya les voy adelantando... acá abajo hay unos enemigos... son... no son difíciles de matar... eh... solo son... muy... muy jodidos... por así decirlo... eh... tienen una puntería que... ah... hasta Rambo... envidia ahí... esta puntería... hay que ponernos acá... con cuidado... ven... ven toda la bajada que se hace... no... o sea... y la primera partida... sinceramente... los enemigos... no me mataban... eran... eran muy débiles... solo que... que... habían demasiados... y... se tienen que activar... unos... unas lámparas... entonces... eh... para activar esas lámparas... eh... nada de eso... nada de eso... nada de eso... nada... ya... sinceramente... si... pasaba eso... eh... ya... ya otra vez este es la historia del Rempli. Ya vamos a investigar lentamente lo que podamos y yo les voy a decir lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo acá es bueno porque vamos a encontrar bastantes lirios de tumbas que nos va a servir para mejorar a nuestras invocaciones ¿Dónde está la baja? este si la baja de frente ya va, a ver Creo que mejor le bajo así Ya les cuento A ver, por lo que he entendido Esta parte es como una En donde adoraban A un, bueno, a un No sé que sea Dios, enidios, bueno, sinceramente No sé Adoraban a cierta criatura Es una criatura mística Antigua Entonces Lo que yo hago es activar los rituales Para poder Invocar a la criatura Y luego ya, bueno De ahí yo tengo la pelea con esa criatura Si gustan matar a todos Sinceramente He matado como a cinco Y no me han dado Muchas runas No lo he No recomendaría Ir a matar a todos Porque sinceramente Para mí es una pérdida de tiempo Suena mal Pero para mí es una pérdida de tiempo Ir a matar todos Y que no te den Las suficientes runas Como para que Pueda subir De nivel Que trollas Aparte que son muy duros Los enemigos No te No No era por ahí Era por el otro lado Yo no mataría a todos Sinceramente Me gusta Me gusta investigar Al fondo Pero Pero una Los enemigos son lentos Y nunca te van a matar Nunca te van a alcanzar Y otra que Bueno Sinceramente No es Que den Demasiadas cosas buenas ¿Por dónde es que tengo que subir Para saltar? ¿Se podrá saltar A la señora esa? No sé Sinceramente ¿Se puede saltar A la señora Acá hay uno? Bueno Ese nos da Frasco de 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 vida Es que nos falta Ya Acá está Lo que estoy buscando Esta planta Si no me equivoco Lo libre De Fantasmales Digo Fantasmales No de Tumba Lo de Tumba Que no nos sirve Salieron como 50 de Un Defensa Debo utilizar Alcocentrera Crank Uy que mongol que soy En serio Yo me iba caminando Y podía usar el caballo Ya Vamos al siguiente Al siguiente lado Ah y otra vez No Creo que la culpa es de mi pie Porque ahorita lo acabo de poner otra vez en mi pie Y Y otra vez Ha vuelto a salir el ataque ¿Por qué? Bueno Supuestamente para el mejor ataque de mago necesitamos 65 de inteligencia Y con este ataque todos los jefes van a caer literal de un golpe Vino de broma A ver voy a ir por acá Hoy estoy haciendo investigación No crean que me sé el camino O las de conservación Que creo que es para Curar la Es como Un veneno que hay La pedredumbre De carlata Que es como un veneno Para no Cuando te cae eso Como que te envenena Tal personaje Y es exactamente para cuidar eso Bueno Lo que me llega de la cámara Acabamos de la cámara Nos encontramos bastante materiales de mejoras para nuestros Para nuestras invocaciones Bueno La invocación que estamos utilizando Que es el invocación Pero tal vez No la subamos a esa invocación Porque De aquí nomás a unas A un par de capítulos Vamos a conseguir El mímico Que es una invocación Que está rotísima A ver Les explico que es lo que tenemos que hacer Para el siguiente capítulo Bueno Os lo dejo acá creo Y le explico en el siguiente capítulo Ya Pero Tendremos que explorar Toda esta zona No sé si está por acá el mapa Pero por acá había un mapa A ver Les voy a buscar Brevemente el mapa Acá está el mapa Justo en el espacio del mapa Lo voy a dejar acá ya Ven Ese santuario de acá Ese santuario Tenemos que encenderle Las Las ocho Tenemos que encender Ocho lámparas Las lámparas Están distribuidas En todo En todo este mapa Y justo Es acá Encender llamas Al encender este Se va a encender Una de esas Pero igual lo pueden poder explicar En el otro video Pero más o menos Ya tienen idea Que es lo que vamos a hacer Y les voy a decir Por donde están Las ocho lámparas Que yo si las he encontrado Y bueno Ya pues Bueno Por el momento Eso es todo Y nos vemos Hasta la siguiente Y ya Chao